... Castilla y León se ha convertido en la primera comunidad autónoma en aprobar una ley autonómica de apoyo a la conciliación con responsabilidad y eliminación de la brecha salarial. Una ley que nace sin consenso, porque el PSOE y Podemos han votado en contra. Y eso a pesar de que la ambiciosa ley tiene el apoyo de los principales agentes sociales, CECALE y los sindicatos mayoritarios, es decir, el diálogo social. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy se ha celebrado el último pleno de la legislatura. Hoy se ha demostrado que el poder legislativo que ustedes elegirán el próximo 26 de mayo también sirve para hacer una sociedad mejor y, en este caso, más igual. La ley de conciliación permitirá, entre otras cosas, incentivos a las empresas que flexibilicen los horarios a sus trabajadores, compensaciones para la disminución de ingresos por la reducción de jornada y programas especiales que modifiquen horarios de los centros educativos. Estos son solo algunos ejemplos de las medidas que afectarán tanto al sector público como al sector privado. Y para que no se nos olvide absolutamente nada, hoy nos acompaña Alicia García. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Consejera de Familia, Igualdad de Oportunidades. En primer lugar, enhorabuena. Hoy no ha podido usted defender la ley porque era procuradora, pero ya no era consejera. Pero usted ha estado detrás todo este tiempo para sacarla adelante. Por eso queremos que participe hoy. Bueno, lo primero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué cree que no ha habido unanimidad? Una cosa que yo creo que preguntando a la gente de la calle, creo que todos estamos de acuerdo en la conciliación familiar y laboral. Yo creo que es una ley ambiciosa, más allá de que sea una ley pionera y que combina dos aspectos importantísimos. Y por eso tiene que llegar a los ciudadanos, que es la conciliación y la eliminación de la brecha salarial. Y por tanto, contempla más de 80 medidas y un presupuesto para desarrollarlo en un futuro o en un presente, ya desde la aprobación de esta ley. El motivo de la no aprobación o el no respaldo, que no haya sido respaldado por el Partido Socialista y por Podemos, no acabo de entenderlo. En primer lugar, porque es un texto que ha sido aprobado y trabajado con el diálogo social durante más de un año. Ha sido un trabajo muy intenso, de muchísimas reuniones, de sentar a los trabajadores y a los empresarios con la administración autonómica y elaborar una ley que antes no existe ninguna base de la cual aprender o copiar, sino que la hemos creado en Castilla y León, de la mano del diálogo social y de la administración de la Junta de Castilla y León. El motivo de no apoyar esta ley, estos grupos políticos lo tendrán que explicar ellos, pero yo creo que el motivo claro es que hay unas elecciones en el próximo 28 de abril y por tanto ellos no han querido apoyarla en ese sentido. No han querido que esta ley sea el éxito de la Junta de Castilla y León ni del diálogo social. Miraba a la derecha, porque a su derecha está sentada Ana Isabel Martín. Muy buenas noches. Buenas noches. Ella es la secretaria de Igualdad de UGT en Castilla y León. Ha compartido muchas mesas de trabajo. Pero por ir poniendo puntos sobre las IES, ¿por qué es tan importante que en una ley de estas características esté detrás los principales agentes sociales el diálogo social, que ya es sin duda una seña de identidad de Castilla y León? Pues es importante que estemos varios actores en esa mesa, porque por un lado para hablar de conciliación, corresponsabilidad y eliminar la brecha salarial se necesitan medidas públicas, que ahí es la administración, y acuerdos que tienen que llegar por la parte empresarial y por la parte sindical. Entonces tiene que partir del diálogo social. A nosotros nos parece muy importante que en una mesa llegamos a poner un punto común entre tres partes totalmente diferenciadas y muy diferentes y tras muchas horas, muchos días, lleguemos a hacer un texto que no existía nada, que no se partía de la nada y que había que poner desde la primera letra hasta el último punto de esa ley. Entonces es muy importante que se aprobase, porque el día de mañana nosotros, la parte sindical, que muchas veces criticamos a la administración o criticamos a la parte empresarial de la escasez de medidas, si no tenemos un papel donde venga reflejado, quedaría en papel mojado. Y claro, la tercera pata son los empresarios. Ángela de Miguel, buenas noches. Buenas noches. Es vicepresidenta de CECALE. Hablábamos de que para hacer algo así todo el mundo tiene que ceder. Hombre, por supuesto que todo el mundo tiene que ceder, pero yo creo que si hay una cosa que ahora mismo nos une a todo, nosotros desde COE ya se está haciendo una campaña muy potente, porque estamos luchando y, bueno, y estamos hablando y defendiendo la brecha cero, porque nos parece fundamental que no haya brecha salarial. Llevamos mucho tiempo trabajando en COE con un montón de informes, analizando realmente cuáles son las cosas reales, no aquellas demagógicas que puede parecer que son, sino las reales, porque solamente podemos trabajar sobre bases reales, cuáles son las causas reales por las cuales se está produciendo esta brecha y qué medidas tiene que haber para que esta brecha cada vez se vaya cerrando más. Es verdad que España es uno de los países donde tenemos menor brecha salarial y que se está trabajando y que se está avanzando mucho en este sentido. Cada año se van ofreciendo mejores cifras, pero desde luego nosotros queremos llegar a esa brecha cero y, por supuesto, colaborando con quien tenemos que trabajar y negociar dentro de la negociación colectiva con los sindicatos y dentro de la negociación tripartita con la representación de los trabajadores y la administración. Y también está con nosotras Sonia Fernández de la Vega. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. En este caso vas a representar a psicóloga, un poco también a la sociedad, lo que tiene que aportar, porque una ley está muy bien, que tenga incentivos, que tenga ayudas, pero yo no sé si sirve de algo una ley de estas características sin la corresponsabilidad de los hombres, sin ese reparto de las tareas entre los hombres y las mujeres. Sí, yo creo que la ley es fundamental. O sea, yo creo que primero hay que legislar y eso siempre se refleja en los cambios luego a nivel social. Yo creo que empieza a haber una sensibilización importantísima en relación a la conciliación, corresponsabilidad, la eliminación de la brecha salarial y de la brecha de género. Y entonces yo creo que partir de una ley es algo imprescindible. Mi parte es valorar día a día en consulta el impacto de esa no conciliación y de esa no corresponsabilidad en las casas, en los niños y cómo perjudica a todos los ámbitos de la sociedad y desde luego que en la familia la no corresponsabilidad y la no conciliación perjudica al hombre, perjudica a la mujer y perjudica a los niños. Eso con una ley no se hace, ¿no? Hombre, hay que hacer un cambio social general desde la base, pero yo creo que la ley es ambiciosa, está claro que hay que partir de las leyes. En el mundo educativo yo creo que es fundamental, o sea, tiene que haber una perspectiva de género y los profesores y todos los profesionales que trabajan desde la infancia tienen que tener muy claro lo que significa la igualdad y lo que significa tener una perspectiva de género a la hora de educar a nuestros hijos. Y por supuesto en la familia tenemos que tener una sensibilidad enorme a la hora de educar en igualdad, tener claro lo que es el machismo, lo que es el feminismo, trabajar mucho para eliminar juegos sexistas desde la base y eliminar un poco los prototipos de género que nos han marcado desde la base y desde luego que si empezamos desde la base podemos ir construyendo hacia arriba. En este caso yo creo que la ley va de arriba hacia abajo pero todos tenemos que ir en conjunto. Veremos el papel que juega desde luego la educación en todo esto. Bueno, algunas empresas ya apuestan por la conciliación de sus trabajadores, pero la realidad es que esa flexibilidad horaria y el teletrabajo solo están al alcance de unos pocos privilegiados. La ley aprobada hoy marca las bases a seguir para mejorar la conciliación laboral y familiar con el gran objetivo de lograr una igualdad plena entre hombres y mujeres. La Junta pone sobre la mesa 121 millones de euros al año para desarrollar las 86 medidas de esta ley. Ampliar el horario de los centros educativos, incentivar económicamente a las empresas que apuestan por la conciliación o paliar el descenso de ingresos de quienes reducen jornada con subvenciones son solo algunas de las propuestas. Una ley innovadora y comprometida que establece una nueva generación de derechos y que avanza hacia la igualdad retributiva real entre mujeres y hombres. La ley llega avalada por el diálogo social y sale adelante con la abstención de Ciudadanos y UPL. Muchas políticas que van a ser buenas para la conciliación y para disminuir esa brecha salarial. Que se va a probar a ritmo de coche de carreras y que ni siquiera sabemos si lo que piensa algún sindicato negociador de la misma es lo que nos dijeron en la primera reunión o es lo que emiten informes posteriores. Propagandística, rancia e insuficiente. Así bien, empezó hoy Podemos una ley que consideran cargada de intenciones sin compromisos concretos. Mujeres de Castilla y León, os ofrecemos un poquito de igualdad, muy poquito, para lavarnos la cara y decir que somos muy feministas, aunque no tengamos mucha idea de qué significa eso. Lo que necesitamos es corresponsabilidad para que la maternidad no sea un lastre solo para las mujeres. Lo que necesitamos es igualdad efectiva de derechos y oportunidades garantizada por ley. A esta empresa poco le afecta la nueva ley. Ellos van por delante. La conciliación está ligada al negocio desde el principio porque... Nuestro recurso principal como empresa son ellos. Es decir, es el conocimiento que ellos tienen, la implicación que ellos tienen. Entonces, que ellos estén contentos, que ellos tengan facilidades para hacer su trabajo, es vital. Ponerles trabas no nos aportaría nada. Dani tiene una hija de dos años y su hora de entrada... Dependiendo de las circunstancias que tengas, pues si tienes que llevar a la guardería ese día o no, o haya pasado algo, sí que tenemos esa flexibilidad real. Horarios flexibles, teletrabajo y conciliación para todos, no solo para los que tienen hijos. Yo, por ejemplo, en mi caso, que me permite estar estudiando otras cosas mayores, estudiar idiomas, estudiar... Pero no era así en sus antiguos trabajos. ¿Es tan difícil? A lo mejor es cuestión de confianza. No confían lo suficiente en sus trabajadores. Una confianza que funciona, dicen los jefes. Los trabajadores no rinden menos. Es todo lo contrario. Cuando tú ofreces oportunidades, normalmente el retorno es mucho mayor. Estas dos empresas no quieren ingenieros informáticos sentados ocho horas frente al ordenador. Quieren creadores entusiasmados con su trabajo. Bueno, este es el objetivo, lo que veíamos en esta última parte del vídeo. Pero en la primera, tenemos que retomar con lo que ha pasado hoy, hace unos minutos, en el Pleno. Hablabas de que puede ser una situación de campaña electoral a la vuelta de la esquina, pero se preveía que prácticamente iba a salir por unanimidad. Yo no sé si es que no se han tenido en cuenta las enmiendas vivas que tenían los partidos políticos y que se han tirado por la calle del medio. ¿O por qué? Porque, bueno, estáis aquí los agentes sociales que defendíais esta ley. Se ha negociado con todos los grupos políticos y se han tenido en cuenta enmiendas. Por un lado, Ciudadanos dijo públicamente y consta en el diario de sesiones que iba a votar a favor de la ley y hoy se ha abstenido. Tendrá que explicarlo. Y yo me imagino que será porque hay unas elecciones generales y no quieren atribuir un éxito que no es el éxito de la Junta de Castilla y León ni del Partido Popular, es el éxito del diálogo social, que quiero dejarlo ahí porque eso es cierto y es verdad. El Partido Socialista dijo en reuniones que iba a dar un sí crítico, que iba a votar que sí, pero iba a hacer una crítica, pero entre medias se han cruzado otras cosas, como por ejemplo un decreto, ley de un viernes social, aprobado sin el consenso del diálogo social, por el señor Pedro Sánchez, que parece ser que eso les da una especie de razón para votar que no nuestra ley, que es una ley de Castilla y León, que no nos podemos olvidar, que va mucho más allá incluso de ese decreto ley. Y podemos, yo creo que siempre, no sé si en algún momento estuve la abstención, pero presentar una enmienda a la totalidad, quiero decir que han sido bastante coherentes con su posición desde el principio, lo que no entiendo es ni la posición del Partido Socialista ni la de Ciudadanos, que ha sido un poco veleta. Bueno, yo no nos queremos enredar en esta situación de por qué han cambiado de opinión, pero sobre todo por coger uno de los argumentos que han utilizado los partidos que han votado en contra es hablar de esa corresponsabilidad, que sí que es una parte importante, diciendo que de nada sirve aprobar una ley de conciliación si no existe corresponsabilidad. Yo no sé hasta qué punto se puede forzar con una ley la corresponsabilidad. Entonces, ¿es suficiente ese argumento para no apoyarlo? Hombre, la ley, si te lees la ley, está hasta arriba de hablar de corresponsabilidad, porque es una ley que el título habla de conciliación pero la ley se basa en la corresponsabilidad y para que haya una corresponsabilidad tienen que haber unas políticas públicas que faciliten la corresponsabilidad, como es el tema de la ampliación de horarios para los centros abiertos y demás, para que puedan conciliar y que pueda haber una corresponsabilidad entre los progenitores. Nosotros no entendemos, porque sí que es verdad que se ha hablado que no se habla de corresponsabilidad y precisamente si es una cosa que se puso encima de la mesa en la negociación cuando era un antiproyecto, en las mesas que han sido un montón de reuniones las que hemos tenido, fue la lucha por que apareciese corresponsabilidad y aquí era algo que estábamos todos totalmente de acuerdo, tanto la parte empresarial como la administración que de hecho tenemos campañas conjuntas donde hablamos de la corresponsabilidad porque sí que es verdad que hay que facilitar con políticas y a través de los horarios en las empresas y demás la conciliación, pero sobre todo el cambio de la sociedad, de hablar de corresponsabilidad y de reparto de tareas era lo más importante y queríamos que se reflejase en el documento. Bueno, yo con el tema de la corresponsabilidad hay una cuestión que es evidente que aparte que está en la ley es que no son incompatibles, o sea, tiene que haber corresponsabilidad y hombres y mujeres tenemos que poder conciliar. Entonces yo creo que lo que no se pueden hacer es hablar de dos cosas antagónicas que realmente forman parte de una misma realidad. Es decir, nosotros como empresas podemos facilitar flexibilidad y podemos poner medidas de flexibilidad. Se puede por parte de la administración ampliar el horario. La corresponsabilidad es algo que corresponde al interior de las familias en su propia organización, con lo cual eso hay que incentivarlo hablando de ello y desde luego desde la educación porque yo como empresario no puedo obligarle a nadie a que dentro de su casa compartan determinadas tareas porque también hay que pensar que las personas somos libres. Entonces yo creo que hay que un poco respetar esas cuestiones y nosotros desde luego entendemos que la corresponsabilidad es fundamental porque será la única manera de acabar con la brecha salarial. O sea, el principal problema que hay con la brecha salarial es que las mujeres son las que se piden la reducción de jornada, las que se piden las excedencias, con lo cual luego no tienen los pluses de antigüedad, no ascienden igual en las carreras profesionales, con lo cual si no hay corresponsabilidad va a ser muy complicado acabar con la brecha salarial. Yo creo que por ejemplo si dentro de las medidas se incluyen las bajas por paternidad obligatorias, yo creo que eso es un inicio fundamental para la corresponsabilidad porque es verdad que si desde la base, desde que el niño nace, el padre participa de los cuidados básicos desde el principio al mismo nivel que la madre, lo que se empieza a estimular y es un apego igualitario tanto hacia el padre como hacia la madre. Yo creo que esto es el principal, o sea, que desde el inicio está en los dos. Y otra de las partes importantes es que cuando se empezó a hablar, cuando Juan Vicente Herrera lo llevó en el debate de investidura, se habló de ley de conciliación, pero no se habló de esa ley de reducción de brecha salarial. ¿Por qué se decide dar este paso? Creo que decías, es que hay que obligar a que el marido, el hombre, coja la baja. Si hay una igualdad de salarios, pues dará igual que alguien se quede en casa, uno o el otro, pero si hay una diferencia de salario, siempre se intenta dejar que el que quede en casa sea el que a lo mejor tenga el salario más bajo. No sé cuáles han sido los motivos, sobre todo, de incluir eso. En la ley que se ha aprobado. Yo creo que además es una de las principales novedades de esta ley, yo creo que es algo de la cual tenemos que congratularnos en Castilla y León de que tengamos una ley donde realmente se habla de, yo creo que uno de los problemas que más nos preocupan ahora mismo a todos en materia de igualdad, que es el tema de la reducción de brecha salarial. Nosotros en COE ya estamos trabajando en esa línea porque realmente es algo que preocupa, y yo creo que tenemos que congratularnos. ¿Por qué está? Pues porque tenía que estar, yo creo que tampoco es cuestión de plantearse por qué están las cosas, cuando realmente se ve que existe un problema social, hay algo que no nos gusta a nadie, que existe ahí, pues hay que trabajar para ir poco a poco acabando con ello. Teniendo en cuenta que la mayoría de la brecha salarial se produce por unas condiciones culturales que tenemos muy relacionadas también con el tema del apego o de quiénes son las personas que se dedican más al tema de cuidados de familiares y demás, con lo cual ahí hay que trabajar mucho pues para ir cambiando también esa concienciación social. Sí, de origen efectivamente era una ley pensada absolutamente para abordar la conciliación y la corresponsabilidad, pero sí que es verdad que en el acuerdo que se cerró con el diálogo social que fue en febrero del 2018, ahí teníamos un acuerdo cerrado con un texto de ley para abordar la conciliación y como fue y ocurrió y fue un hecho relevante como fue el 8 de marzo del 2018 que lo recordamos todos, pensamos que para tener una ley aún más amplia, más completa que realmente pusiera en valor el problema que queremos eliminar y evitar que es la brecha salarial, quisimos ampliar ese acuerdo de febrero del 2018 que era el texto de la ley de conciliación y ampliar con otras 23 medidas de eliminación de brecha salarial. Ese fue el objetivo, es decir, el 8 de marzo nos pareció también un revulsivo para poder llegar más lejos y tener una ley todavía más ambiciosa. Digo que todos tenemos que ramar en la misma dirección, me imagino que tenemos que hacer reflexión incluso los sindicatos, cuando se hacen los convenios colectivos entre las empresas y los propios trabajadores todos intentamos a lo mejor priorizar esa productividad, esa subida de salario y siempre se ha dejado en un segundo lugar lo que tiene que ver con la conciliación porque lo hemos visto siempre como algo menos importante porque primero es el dinero cuando a lo mejor no tenía que ser así. Claro, pero llegado a un punto en el que en la negociación colectiva nosotros somos conscientes que parte de la brecha salarial viene por los temas de la conciliación, las medidas, como la flexibilidad, las reducciones de jornada y demás que lo que hacen es que aumente la brecha salarial porque se siguen cogiendo por parte de las mujeres las reducciones de jornada, las excedencias y todo eso son factores que al final hace que la diferencia salarial sea una realidad. Entonces, cada vez más estamos haciendo hincapié en las mesas de negociación colectiva en las medidas de transparencia salarial, en la valorización de los puestos de trabajo, los pluses, incluso con el teletrabajo, o sea, medidas que puedan hacer que haya una facilidad de conciliar y de una corresponsabilidad sin que se pierda el poder adquisitivo, que es la parte buena del teletrabajo con los matices que hay que tener de las desconexiones digitales y demás, pero son pequeñas medidas que cada vez más estamos haciendo hincapié en la introducción en los convenios colectivos y en un principio lo que era algo implanteable o que prácticamente no se tocaba, ahora es de primera mano lo que se toca a las mejoras sociales y el tema de la conciliación y los planes de igualdad. Si me permites un segundito simplemente para hablar de la negociación colectiva que además la propia ley recoge que muchas de estas acuerdos concretos se pactarán en la negociación colectiva en función de cada sector porque aquí hay es muy heterogéneo con lo cual es muy complicado adoptar medidas que sean homologables a diferentes sectores no es lo mismo el sector del comercio que una empresa de producción y demás. Lo que sí que quiero decir es que llevamos mucho tiempo ya trabajando en la negociación colectiva y que sí que aparecen estas cosas. Yo por ejemplo podría hablar del convenio de oficinas y despachos de Valladolid que ha sido el pionero a nivel nacional en el cual diseñamos unas medidas que es un equivalente a un plan de igualdad que no tiene que hacer cada empresa sino que está adaptado para todas esas empresas pequeñitas de oficinas y despachos que no están obligadas pero que tienen ahí medidas de flexibilidad y de conciliación que las tenemos pactadas con los representantes de los trabajadores y aparecen en la propia negociación colectiva para que la empresa del sector que quiera pueda elegir de entre todas las medidas las que quiera y ponérselo muy fácil sin tener que gastar absolutamente nada y que puedan aplicar las medidas. Quiero decir que se está haciendo un gran trabajo en la negociación colectiva por eso España ahora mismo está el sexto país del mundo que mejor está en estas cifras y eso es porque hay muchísimo trabajo ahí hecho en la negociación. Yo creo que la sociedad no está montada para conciliar es decir desde el punto de vista de que parece que siempre tiene que haber una mujer desgraciadamente en casa y hasta incluso para la revisión del gas los horarios comerciales chocan frontalmente con los horarios laborales de la mayoría de los trabajadores no sé de qué manera se puede deshacer algo que lo que decíamos que tampoco se puede obligar por ley a cambiar horarios a ampliar horarios es decir que son muchísimas cosas muchísimos detalles Sí, yo creo que tenemos un trabajo todavía muy grande por delante pero es verdad que tenemos que cambiar como antes decía las cosas desde la base si empezamos a educar a los niños en igualdad y tanto niños como niñas entiendan que tienen las mismas oportunidades laborales y se empieza a quitar de encima de la imagen de las niñas que ellas tienen que ser las cuidadoras pues yo creo que es el cambio desde ahí cuando ellos empiecen a pensar y les eduquemos en que tienen las mismas capacidades y habilidades para llegar a cualquier tipo de trabajo porque todavía es verdad que está muy seccionado las niñas todavía se dirigen más a determinadas carreras y los niños a otras entonces hasta que no les transmitamos que tienen las mismas capacidades y derechos para adquirir y llegar a los puestos laborales que quieran y estas desigualdades de género las eliminemos yo creo que tantos hombres como mujeres decidirán trabajar fuera de casa trabajar dentro de casa hacerse cargo de sus hijos al mismo nivel disfrutándolo de la misma manera porque antes cuando os comentaba el impacto que provoca la no corresponsabilidad lo ves en las familias en el día a día al final los hombres a veces se sienten un poco excluidos de las relaciones de los hijos con las madres que parece que siempre entre ellos se llevan mejor porque la ha podido participar menos de esto nos queda muy poco tiempo pero quiero dedicar estos últimos minutos precisamente a la ley a esas propuestas que tendrán que desarrollarse y para que la gente lo entienda quiero que utilicemos el simil y lo parecida que es esta ley a la ley de dependencia es decir la estructura tiene ciertos parecidos es decir que incluso esta ley puede generar incluso puestos de trabajo muy brevemente sí lo que queremos es sobre todo de cara a la conciliación con familias con hijos de 0 a 3 años que tienen quizá mayor dificultad el poder posibilitar una red pública de escuelas infantiles además incentivos fiscales desgrabaciones fiscales para las familias y la gran novedad también es que las familias que tendremos que desarrollar lógicamente que las familias puedan recibir una ayuda económica en función de su capacidad económica de la tipología de familia etcétera para hacer frente a los gastos derivados del cuidado de menores a través de un servicio privado ¿cuál es lo que destacaríais a lo mejor de esta ley que a lo mejor ha costado más sacar adelante? no sé si también hablaba de esa importancia de la renta de las familias es decir no es un café para todos aquí no es una ayuda sino que quien verdaderamente lo necesite es decir que se pueda pagar alguien para ir a recogerte el niño no necesita una ayuda extra sino que precisamente las rentas menores se puedan aprovechar de esta ley hombre las leyes están hechas para todos y para todas y entonces pues hay que tener en cuenta las rentas que se tienen que tienen las familias no va a ser lo mismo para todos tiene que ir en función pues del núcleo familiar de los ingresos que haya y demás que haya estos valores para que pueda haber un mayor reparto y que la mayor parte de la ciudadanía pueda beneficiarse de una ley pues es lo más lógico y es lo que nosotros vamos a luchar por ello hablábamos de la flexibilidad horaria que es uno de los puntos escuchábamos que la gente se iba motivada seguramente trabaje más ¿qué pasa? que las empresas no se acaban de fiar de los trabajadores los trabajadores ¿por qué? hay tan pocas empresas es decir que ahora mismo si las incentivan lo hacen pero si no las incentivan no flexibilizan ¿por qué no hay esa confianza en los trabajadores? bueno yo creo que también como en todas las cuestiones y se va trabajando porque cada vez hay más empresas que están aplicando a la flexibilidad porque además bueno cada vez hay más empresas con planes de igualdad y vemos como se aplican medidas incluso empresas que no tienen la obligación de más de 250 trabajadores están teniendo planes de igualdad además con el programa de empresas de la Junta de Castilla y León con lo cual cada vez hay más empresas que están aplicando este tipo de medidas porque cada vez el problema es que la transformación cuesta tiempo cuesta dinero cualquier cambio en una empresa es muy complicado con lo cual es verdad que se está haciendo ese proceso cada vez más empresas están ahí está claro porque todos los resultados y todos los análisis que se hacen es que no en todos los sectores se puede hacer lógicamente pero en los sectores que se puede hacer está claro que al final el mayor valor que tenemos en una empresa son las personas son los trabajadores que tenemos y desde luego es muy importante que los trabajadores se encuentren a gusto y está claro que las empresas y la rentabilidad de las empresas mejora cuando se aplican este tipo de medidas pero como cualquier proceso de cambio de transformación pues lleva su proceso cada vez son más empresas las que están haciendo y cada vez se está apoyando más en ese proceso de transformación yo creo que cada vez hay más y llegará un día en que será bastante habitual el teletrabajo pero no es una cuestión de confianza es una cuestión de que tienes que tener los medios técnicos hay que hacer inversiones es decir que claro las empresas tecnológicas ya tienen la tecnología en inversión las que no son tecnológicas pues tienes que establecer mecanismos tecnológicos que te permitan trabajar desde casa cada vez es más barato cada vez es más fácil pero todo eso pues hay que lógicamente irse adaptando una última reflexión de 20 segundos para no tener que seguir explotando a los abuelos que son los que utilizamos muy a menudo sí que creo que hay que cuidar los recursos humanos y es verdad que cuando la gente está más tranquila menos estresada y más contenta porque puede conciliar eso va a repercutir de forma positiva en la empresa y el que repercuta de manera positiva en los padres va a repercutir de forma positiva en los niños a mí la conciliación me parece estupenda pero es verdad que lo que yo veo en consulta es que los niños con quien quieren pasar tiempos con su mamá y con su papá entonces que me parecen bien las políticas de apoyo económico de alrededor pero que lo que los niños quieren es estar con sus progenitores ¿Alguna cosa más? Bueno que tenemos una nueva ley que tenemos que tenerlo presente y que pues tendremos que seguir luchando y seguir acordando que es lo bueno de que haya una ley que nos permita acordar a través del diálogo social unas partes tan diferentes como podemos ser la administración los empresarios y los sindicatos Alicia esta va a ser la ley que va a ser un punto de inflexión estoy segura y sobre todo que las mujeres no se vean expulsadas del mercado laboral que tengan posibilidades de acceder al mercado laboral y que también a través de la ley puedan promocionar en el ámbito laboral a veces la maternidad nos expulsa del mercado laboral a veces la maternidad nos impide acceder a un puesto de trabajo y a veces la maternidad también nos pone un techo que es infranqueable a veces y yo espero que con el desarrollo de la ley pues eso sea siempre más fácil y más igualitario y a ver si subimos la población que también es uno de los grandes problemas que no solamente tenemos en Castilla y León sino en España y también en Europa muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí estaremos muy pendientes de cómo evoluciona esta ley de su desarrollo y de si se cumplen los objetivos que os habéis marcado y en los que habéis estado trabajando en los últimos años muchas gracias Nosotros nos vamos volvemos el próximo miércoles con cuatro mujeres cuatro alcaldesas algunas lo son actualmente otras han sido a lo largo de los 40 años de municipalismo hasta entonces descansen pasen una buena semana chau